...como hijos, con una mirada materna que infunde confianza y nos ayuda a creer, a crecer en la fe. Y es que venimos como familia unida, porque hoy nuestros corazones rebosan de gozo. Es por eso, por lo que comenzamos cantando. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste llevada sobre los moros de los ángeles, sobre los moros de los ángeles, ave llena de pureza, Virgen Santa reservada. Hoy cantamos su grandeza, Virgen Santa inmaturada. Hoy cantamos su grandeza, Virgen Santa inmaturada. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste llevada. Sobre los moros de los ángeles, sobre los moros de los ángeles, Coronada por estrellas, me respira por el sol. Coronada por estrellas, me respira por el sol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el saludo del Ángel a María, les saludo yo en esta noche de víspera de nuestra Madre de Candelaria. Saludos especialmente a los que no han podido entrar en esta tarde y están en la plaza por motivos de aforo. Sabemos que las condiciones sanitarias, pues no permiten sino un aforo determinado. Pero siéntanse acogidos y que su corazón se siga llenando de María. Damos también las gracias de la presencia de don Anselmo, quien fue párroco de esta parroquia y que gustosamente estos días nos acompaña. Pues comenzamos esta celebración de nuestra Madre, pidiéndole perdón al Señor por todas aquellas veces que nos hemos alejado de Él. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Ten piedad, ten piedad! Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y alabamos y bendecimos a Dios en este día de fiesta. ¡Gracias! 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 Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman al Señor Oremos, oh Dios, que al mirar la humildad en este Santa María Virgen, ensalzaste con alegría de que tu unigénito naciese de ella según la carne Y en este día las coronado con la más excelsa gloria, concédenos por su intercesión, ser glorificados por ti, los que hemos sido salvados por el misterio de la redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos la palabra de Dios Lectura del primer libro de las crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le habría preparado Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas Luego, los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de su familia con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos Para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor Palabra de Dios Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder Oímos que estaba en Esfratá, la encontramos en el soto de Jar Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando todo esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita La muerte ha sido absorbida en la victoria ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y la fuerza del pecado, la ley Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un cariñoso saludo a los servidores del altar, al párroco, del que todo el mundo me habla bien, y al Señor Duque también. Que yo cariñosamente lo denomino Duque de Pastrana, porque Pastrana es un ducado y él es de Pastrana y además es duque. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Me supongo que ya habrán pocos de mi tiempo aquí sentados hoy. Hace cuarenta y cuatro años que yo entré en esta iglesia por primera vez. Era un joven sacerdote que venía con mucha ilusión y después de tantos años he venido, excepto cuando fue el incendio este que llegó a la fortaleza. Que no hubo fiesta aquí ni misa tampoco, ¿no? Y la conclusión que he sacado de todo eso a lo largo del tiempo es que ha sido la Virgen María la que me ha llamado y la que me ha traído aquí la primera vez. Al igual que también os llama a ustedes, los que están aquí en la Gomera, los de Yipude, y los que estáis fuera, sobre todo los que estáis en Tenerife Sur, que había año y tiempo tantos gomeros, ¿no? Por tanto, ella es la que nos convoca, como la madre convoca a los hijos cuando está en casa, y los reúne y celebra. Pues para reunirnos, para celebrar su día, estamos ahora nosotros reunidos aquí. Ella nos ha cautivado desde nuestra infancia en que, cuando pequeños, no lo recordarán probablemente, de la mano de mamá o de papá y de la familia, nos trajeron al templo y nos dijeron, mira, aquella es la madre del cielo, la Virgen María. Y eso se nos fue quedando grabado aquí dentro. Y lo revivimos permanentemente. Esa enseñanza primaria del amor a la Virgen María. Por tanto, yo le di gracias hoy a mi madre, que siempre me acompañó también, al igual que por la vuestra, aquí a las plantas de la Virgen, de la que yo también aprendí de vosotros, por vuestro amor y por vuestro cariño que le entregáis. En el librito que promulgaron cuando la coronación de la Virgen, en el segundo párrafo del prólogo, hace referencia a este lugar enclavado como una perla en esta hermosa iglesia que la esconde, y esa perla es la Virgen María en este lugar tan hermoso que ella eligió para estar con ustedes, para estar con nosotros. Y nos llama siempre. En los momentos de tristeza, de muerte de los seres queridos, de muerte personal por el desánimo y el fracaso muchas veces que visita nuestro corazón, nos llama. Yo cuando estaba ya ultimando los años de teología, le dije al rector, éramos dos para ordenar. En mi tiempo se ordenó Teicé, no sé si es lo que llegaste a conocer, que ya murió, era profesor de la universidad y también daba clases en el seminario. Y entonces se nos ocurrió, porque eso no era normal, de decirle al rector, que era don Mauricio en ese tiempo, que a mí me gustaría venir allí pude, y la razón ya os la dije antes, porque yo entiendo que fue la Virgen la que me llamó, y él fue a Frontera, donde casualmente también está la Virgen de la Candelaria. Es decir, los dos fuimos al mismo Advocación Mariana, a la Candelaria. Y cuándo fue nuestra sorpresa, cuando un día en clase todavía, éramos seminaristas y yo era párroco de aquí ya. Eso no era normal en aquel tiempo, y más cuando lo hizo Franco Cascón. Y entonces nos da el sobrito, y en el sobre venía el nombramiento a mí para la Candelaria de Gipudi, y el otro para la Candelaria de Frontera. Y en la memoria fértil de ese día que yo tengo, de la entrada, no fue precisamente una entrada apoteósica, porque algunas se enfadaron porque les cambiaron el altar. Pero no fui yo, no fui yo el que cambió el altar. Y bueno, la iglesia estaba más fea, porque se mojaba y estaban chorreando las paredes, y se mojaba cuando llovía, y aquella pared estaba mal también, y esta que hubo que levantarla. La casa parroquial no tenía buen aspecto, aquí tampoco vivía el párroco, y por supuesto que no había ni teléfono, en Tenejo Garza Rosita sí había, pero en la casa parroquial no había, la carretera era de tierra, no había agua corriente, ni hilos eléctricas. En ese tiempo llegué yo aquí. Hoy Gipudi ya para mí es una ciudad, vivís en una hermosa ciudad, en un hermoso pueblo. Por tanto, también le damos gracias a la Santísima Virgen María de la prosperidad, y de los cambios que se han efectuado aquí en torno a ella. Yo vine pues entonces en un momento de decadencia del pueblo, que poco a poco se fue recuperando y se fue levantando, porque la Virgen ha intervenido en el corazón de los lugareños, para sacar el pueblo adelante, ¿no? Y lo reconozco hoy como un pueblo mariano, por excelencia, del que antes decía que yo aprendí. Y también porque los de Gipudi, como eran marianos en su corazón, fueron los que mantuvieron el culto a la Virgen de Guadalupe. Bueno, ¿y en qué me baso en eso? Bueno, porque la Virgen de Guadalupe estaba en un lugar un poco fuera de lugares, entre comillas, porque estaba allá en Punta Llanos, no había población, no era como Gipudi, que era un sitio excéntrico, una confluencia de caminos y de negocios, sobre todo de cereales. Y los de Gipudi fueron los que mantuvieron la devoción a la Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo los primeros tiempos que llegué aquí, de ir caminando con gente de Gipudi allá a la Virgen de Guadalupe. Por tanto, guardo en el tesoro del corazón, los tesoros del corazón, ese recuerdo de este Gipudi como pueblo mariano. Y aquí, por supuesto, en la Candelaria, que era un centro de caminos de los distintos pueblos de la isla, como centro geográfico, y la creación de la parroquia, que le dio una gran importancia en la isla, y en la sede arciprestal, la Gomera, no sé si en el arquivo habrá visto que los párrocos eran arciprestes, de aquí de la Gomera, ¿no? Por tanto, la pastoral, entre comillas, de aquel tiempo, pues también se dirigía desde aquí, desde este santuario, ¿no? Y después fue creada a municipio, porque en las Cortes de Cádiz, en las que intervino un gomero, Antonio Ruiz de Padrón, de 1812, deciden que los pueblos que tuvieran parroquia, por tanto, aquí Pude, era parroquia, y tenía en ese tiempo más de 2.000 habitantes, fueran creadas parroquias. Por tanto, el recuerdo, pues, también a Ruiz de Padrón, que intervino en ese crear parroquia. Eso duró un tiempo, como pueblo, me refiero, ¿no? El pueblo fue creado el 18 de diciembre de 1853, duró 41 años, lo tengo anotado aquí, y hace 168 años que se terminó ese pueblo. No cabe duda que fue la envidia la que no soportó que Yipuda fuera un pueblo, ¿no? La realidad es la realidad, ¿no? Y, históricamente, estaba rodeado de la orisilva. Las casas, dicen en los textos que yo leía en el archivo, no se veían ni se veía la iglesia del monte. Ustedes imagínense que este santuario era, pues, como es ahora, la Virgen de Guadalupe, de Lourdes, en el centro. Está allí dentro del monte, nadie la ve, pero allí estaba, ¿no? Y después, que a la Gomera vinieron los productores de caña de azúcar, que se establecieron, lógicamente, donde había agua para moler los molinos, en Valle Gran Rey, allí no pudieron sembrar. La gente de equipo de Valle Gran Rey se intercomunicaba y la gente de aquí tenía propiedades abajo y cultivaba abajo, pero como abajo se dejó de cultivar, sobre todo cereales, se deforestó esta zona para cereales. Fijaos qué cosa más curiosa. Una vez, Adrián Marichal, me decía, me comentaba, dice, cuando roturé esa tierra que se llama la Hoya de Candelaria, ¿no? Aquí, la Hoya de la Virgen, la Hoya de la Virgen, me encontraba mucho carbón, porque, bueno, porque cuando deforestaron, en ese tiempo había demasiada leña y no la utilizaban todos y la quemaron, ¿no? Después vino el cambio climático, porque el viento se metía aquí en el santuario, ¿no? El monte, pues, dice también el texto, que lo utilizaron en la fabricación de la iglesia. Por lo tanto, el primer maderamen que la iglesia tuvo fue cogido aquí en sus alrededores. Bien. ¿Dónde influye la Virgen y el clima aquí? Pues, a pesar de que era un, es, y sigue siendo un clima extremo continental, frío en invierno y caluroso en verano, la gente que venían a ver la Virgen desde los distintos pueblos, muchos de ellos se quedaban aquí porque al llegar aquí pude, encontraban salud. Eso me lo decía a María Santa allá, que gente de los otros pueblos, una vez que reconocieron que esto era saludable, venía aquí a ver la Virgen y a curarse. Fíjense, no solo se curarían el cuerpo, sino se curarían también el alma a las plantas de la Virgen María, ¿verdad? Y otro dato interesante en la historia de la parroquia de la Virgen eran las ofrendas. Las ofrendas que, lógicamente, las tomaron históricamente de las que le ofrecían en la olla de Candelaria y en un tiempo que las subieron a la fortaleza por cuestión de pleitos entre aborígenes. Por eso está la cruz allí, para recordarnos la presencia de la Virgen en la fortaleza. Y hoy se sigue haciendo la ofrenda. Esa ofrenda la tienen preparada para mañana, me supongo, ¿verdad? Bueno, pues eso es una cosa que viene de la tradición del cariño, del amor que desde los primeros aborígenes tuvieron a la Virgen María y de los frutos de la tierra que trabajaban los ponía aquí como una ofrenda ante su altar. ¿Qué signo más bonito? Lo que trabajó cada día como regalo el más bonito a la Virgen María. Bueno, pues, de esos primeros aborígenes que recibieron la fe cristiana están ahí enterrados bajo el sagrario a las plantas de la Virgen. Lo he recordado alguna vez cuando fue la restauración de la iglesia, ¿no? Por tanto, es el pasado y el presente vivo continuado ahora, continuándolo vosotros ahora. Y, en último lugar, quiero hacer referencia también a la celebración del 15 de agosto. El acto procesional era muy pobre. No porque no hubiera gente ni porque no hubiera buen folclore, que era un folclore extraordinario. El actual no es que sea malo, pero no se parece con el originario que yo oí. Salía por aquí y daba vuelta por aquí, ustedes lo recordarán, ¿no? Pero, claro, cuando ya iba por aquí detrás, que estaban organizándose por allí, ya casi se terminaba la procesión, ¿no? Y después, bueno, ya se hicieron los distintos itinerarios que ahora, por supuesto, en la ida allá es un poco, reconozco, hace sol, pero en ese tiempo no hacía tanto sol como ahora. No sé si ustedes recuerdan que no era tan bravo el calor como el que hay ahora, ¿no? Y colofón de esta comunión entre pueblo e imagen de la Virgen, la coronación canónica, que en sí el acto, por supuesto, es bonito, es precioso, en el que yo también participé y muchos de ustedes, pero eso fue realidad porque ustedes ya la habían coronado con vuestro cariño. O no es cierto. Si fuera una Virgen normal y corriente, abajo de un guará no han ido a coronar la Virgen de Guará. Por tanto, vinieron aquí donde vosotros ya la habíais coronado con el cariño de vuestro amor. Y también nos han engañado a veces, han pretendido engañaros con que la Virgen que esta no es igual. No sé, Eduardo Duque, que sabe más que yo de esto porque él es historiador, si hay algún documento en el archivo que diga que esta no es la imagen primitiva. Yo creo que es la imagen primitiva. Lo que pasa es que, bueno, la han retocado, claro, el que se levanta por la mañana y se arregla y se pinta no es igual que se levantó, acabó de levantarse, está clarísimo, ¿no? Pero yo creo que esta es la imagen original. Y además, creo que lo fue, es la original porque si no, la tradición y el folclore lo hubieran recogido. Cuando la Virgen la llevaron a arreglar que le dijeron porque tardaba en llegar de que estaba en la aduana y ellos entendieron que era la Habana y sacaron las coplas aquella locura y si la Virgen no aparece, el cura desaparece. Como siete o ocho hay, ¿no? Por tanto, no hay ninguna cop, ningún, recoge el folclore, nada de que la imagen no sea la originaria. Es decir, ¿por qué en una cosa así y en otra no, no? Por tanto, no os deje engañar, La Virgen que vuestros ojos ven es la misma que vieron los aborígenes y que se apareció allí en la olla de Candelaria, ¿no? Nuestra fe y nuestro amor para ella. Termino con unas palabras de esta imagen que es escuela del amor. ¿Ya están casados? ¿No? ¿No? ¿Ya están cansados? Termino con una invocación a la Virgen para ustedes y también para mí, señora de Candelaria, Virgen y Madre. Aunque no la estoy viendo, la veo con el corazón. que te pareciste a los aborígenes que poblaron estas tierras de chipudes cuanto al frío de las altas cumbres en Gomera, envueltas en leyendas, a las sombras de los duros días del gélido invierno, bajo los rocíos a brisa de la tarde y el rocío de la mañana que maquillan tu rostro y amado hermoso rostro virginal. Tú trajiste el calor de tu maternal presencia junto a los chiniquis del hogar familiar dejajando cuentas del rosario al caerlo tarde de la noche reunidos en torno al fuego. Trajiste tu sonrisa el esplendor y la belleza al corazón de esta gente hoy aquí y siempre. Infunde esperanza en las almas de estos hijos tuyos muy amados renueva y da confianza a este corazón vacío de nuestras vidas tantas veces sumidas en la sombra y el egoísmo de nuestro mundo en el que el mal se hace tantas veces valer su fuerza. Señora y madre amada de Candelaria socórrenos pues somos pecadores a veces nos enfadamos y nos malqueremos. danos señora humildad para la conversión para ser mejores cristianos seguidores de tu hijo Jesús que es a quien nos llevas danos valor y fuerza para rectificar el mal coraje para llevar la cruz de cada día perseveranza en la oración enséñanos como Jesús enseñó a los discípulos a orar y a sentir gusto por orar por estar contigo con tu hijo e hijo de Dios Dios mismo a ti que portas en tus brazos a Cristo y la representación de su luz en la vela guíanos hasta la fuente madre que brota del maternal manantial de tu corazón para encontrar en aquel que es la fuente de la vida eterna a Cristo camino verdad y vida de nuestras vidas te encomendamos a todos aquellos que llevamos dentro del corazón cansado por el peso de tantas personas que viven dentro cada una con sus problemas que conforman nuestra vida la vida de los vivos bendice a los enfermos y a los ancianos de Quipude y de toda la gomera acógelos y abrígalos bajo tu manto maternal a los que viven en soledad a los niños de Quipude que abren la puerta al futuro y del mañana para que aprendan amar a su tierra a su terruño que les vio nacer y crecer sus tradiciones y sobre todo el tesoro de su fe que anida en el corazón para que no se duerma a los jóvenes para que amen y defiendan la vida desde su concepción y construyan la civilización del amor bendice a los que en estos momentos de crisis sanitaria moral y económica de nuestro mundo han perdido la esperanza para que la encuentren madre a los difuntos a nuestros difuntos a los que al caer la tarde y cada día tocaron ánimas las campanas de esta parroquia de Quipude campanas que saben llorar y cantar al ángelus y al ave María ahora estoy recordando sus rostros mirándote sentados aquí en los bancos de este histórico templo abarrotado de gente en sus fiestas y llenos los domingos uno a uno y por sus nombres tú y yo lo sabemos están contigo en el cielo pues te amaron madre y contemplándote de emoción al estar ahora contigo sentados en estos bancos también muchas veces vi a los del ayer una lágrima que surcó sus rostros y una lágrima que se marchó con ellos pero subió contigo a tu trono del cielo donde tú has subido madre amén después de este recorrido de María a lo largo de la historia por nuestro pueblo hemos de creer juntos y anunciar nuestra creer en Dios Padre Todopoderoso creer en el cielo y en la tierra creer en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Virgen fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y entrá sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde la tierra de venimos a vivos y muertos creer en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Presentemos al Señor por mediación de nuestra madre nuestras súplicas y bendiciones por el Papa los obispos sacerdotes para que con su ejemplo y su palabra animen a los cristianos a vivir santamente como lo hizo María roguemos al Señor por los que gobiernan los pueblos para que sus decisiones promuevan el bien común construyan puentes de paz entre los pueblos y el mundo sea un lugar más justo roguemos al Señor por los más necesitados de nuestra sociedad para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes como María consagran su vida en beneficio de los demás roguemos al Señor por los enfermos para que hayan en María ayuda y consuelo y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza roguemos al Señor tu iglesia somos nosotros las piedras vivas de nuestra comunidad permite Señor que cada cristiano pueda comprender a qué punto ella necesita de todo cada uno puede encontrar cómo servir según sus dones participando así de su misión y resplandor roguemos al Señor para que pronto nos veamos liberados de esta enfermedad del coronavirus siendo unidos y responsables roguemos al Señor pidamos también por lo que otros años celebraban con nosotros esta fiesta y ya han partido a la casa del Padre para que vivan siempre en la luz y la paz eterna de su reino roguemos al Señor que robamos hoy lo quiero pedir por ustedes por ustedes por vuestra familia por vuestros amigos pedimos también por todos aquellos que nos siguen a través de los medios digo mira verde para que el Señor les cuide y bendiga su casa su familia para que sientan siempre la protección amorosa de María Santísima de Candelaria roguemos al Señor que robamos hoy escucha Padre nuestras peticiones escucha nuestra súplica de la presenta María que sube al cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén de la presenta de la presenta ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, que reunida aquí la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida importada, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo, y todos los pastores que cuentan de tu pueblo, llévan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron, la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, la educación de la Candelaria, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo ser reino, tuyo es poder y la gloria, vos siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros. Dao fraternalmente la paz. La paz desigualdad. 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 Volvemos de Dios que quitar el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Cordero de Dios, seguirá el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, en piedad de nosotros, en pecado del mundo, ganó la paz, ganó la paz. Este es Cristo el Señor, el Hijo de María Virgen. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, tenemos la palabra tuya, para la sanación. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Para acercarnos a la comunión, les doy primero al coro, después me pongo delante, después voy para detrás. Comulgamos siempre en la mano, delante del sacerdote. Amén. 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 Ven a mí, con fuerza y poder, ven amor de Dios, ven amor de Dios. Y nunca mi alma, ven a mí, con fuerza y poder, ven amor de Dios. Y nunca mi alma, ven a mí, con fuerza y poder, ven amor de Dios. 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 Acudamos siempre con responsabilidad y con seguridad. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. En la paz. Le cantamos a la iglesia. Nuestra Señora de Candelaria, donde es de Italia la luz primera, ser protectora de la novela, que en el tambor se volvió rearia. Y la fe llegó a nuestra tierra. Y en mi el amor encontró conmigo. Y en tu mirada a todos tus hijos, su confianza guía en el cielo. Salve Virgen pura. Salve Imácula. Salve Corona. Fuente de eterna dulzura. A que el llanto se hace el amor. Que el día a día se hace romance. Para que en ti nuestra fe descanse. Sobre tus manos crecerá el amor. Bendita sea la candelaria. Salve Virgen pura. Salve Virgen pura. Salve Virgen pura. Salve Inmaculada. Salvería. Salve coronada. Fuente de eterna dulzura. ¡Viva la Virgen Pura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Lujo! Gracias.